se está grabando después me pueden pasar la grabación no para decirles sino para corregirla va a estar colgada en la página web de la universidad y yo te voy a pasar el link buenísimo te agradezco mucho va a estar con tu fotografía bueno ya tenemos más de 80 personas que han entrado yo creo que ya es hora ya empezamos ya podemos lanzar así que seguirán entrando ellos a su ritmo pero nosotros comencemos entonces en primer término yo voy a hacer la presentación formal de la sesión entonces permítanme darles las buenas las buenas tardes a Ignacio las buenas tardes a Willy y buenas tardes a cada una de las de las personas que asisten vía Zoom a este reportaje mi nombre es Jorge Ávila soy el director del Centro de Economía Aplicada de la Universidad del SEMA y esta es la cuarta reunión del año del ciclo de análisis de coyuntura que se trata de un ciclo de reportajes a distinguidos economistas políticos e intelectuales de la Argentina en esta ocasión el entrevistado es Ignacio Zuleta el título del reportaje o más bien de la conversación que va a seguir es las definiciones políticas de cara al 2023 y vamos a tratar específicamente los siguientes temas primero ¿qué puede hacer el frente de todos en los últimos meses de su gestión? segundo el rol de Cristina Fernández de Kirchner tercero juntos por el cambio juntos realmente cuarto el impacto en la economía y los mercados Ignacio Zuleta es periodista y doctor en filosofía y letras se graduó en la Universidad Complutense de Madrid fue editor político y secretario de redacción del diario ámbito financiero en sus años de oro entre otros premios recibió el Conex del año 2017 en el rubro análisis político entre otros libros escribió en 2019 o publicó en 2019 más precisamente el Papa Peronista historia secreta de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina y en el 2016 publicó Macri Confidencial que ustedes lo pueden ver ahí mismo en la pantalla atrás de él Macri Confidencial como dije pactos planes y amenazas entre otros libros como dije son varios el entrevistador es Guillermo Laborda viejo conocido nuestro Willy se recibió de licenciado en administración de empresas de la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en economía en esta universidad durante muchos años fue redactor primero fue redactor y luego fue secretario de redacción de ámbito financiero actualmente es columnista económico en los programas de Eduardo Feynman en el canal de TV de la Nación y en Radio Mitre y colabora con este centro de economía aplicado a continuación este es nuestro plan de trabajo Willy va a entrevistar a Ignacio por espacio de 50 minutos aproximadamente luego Ignacio contestará preguntas que el público puede enviarnos por medio del chat y la sesión va a terminar a las 5 y cuarto de la tarde bueno adelante Guillermo bueno gracias profesor bueno un gusto como siempre estar aquí en este caso con una persona a la que respeto mucho y admiro como es y a quien ha sido compañero de medio de trabajo que es Ignacio Zuleta Ignacio bueno primera pregunta primero gracias obviamente por venir y primera pregunta es ¿se acabó el quinerismo? bueno muchas gracias buenas tardes a todos gracias por la invitación a mi me gustó mucho yo soy un periodista de la gráfica escribo no tengo habilidades oratorias pero digamos el diálogo especialmente con gente de la universidad siempre trato de aceptarlo porque no aprende conversando escuchando el segundo escuchando las preguntas ustedes son profesores saben que se aprende enseñando y entonces les agradezco mucho la invitación yo te voy a hacer una no es un juego de palabras yo llevo años negando la existencia del quinerismo pero el quinerismo es un sector es una es peronismo es un sector del peronismo que representa al con el nombre de los quiner que es la familia política de Santa Cruz al peronismo del ambo peronismo metropolitano la era metropolitana es diríamos una prolongación política del dualismo el peronismo como el país se divide en dos grandes para mí en dos grandes bloques el peronismo del interior que gobierna quince provincias que es un si quieren para adelantar un poco el debate para mí ese es el país normal el país normal el país que funciona que tiene que preeficar la mayoría de las provincias que los gobernadores son dueños del poder y reedigen y nombran y signan la lista de candidatos que pueden negociar con sus propias fuerzas y con la oposición y el peronismo del AMBA que es el peronismo de la provincia de Buenos Aires un peronismo repéntico donde una Cristina de Kirchner refiere ser o acepta con tal de estar en el esquema de poder ser vicepresidenta y no candidata a presidenta donde tiene un candidato un gobernador que no da ni la talla política ni la talla ni la experiencia de poder gobernar un distrito que es uno de los más complejos de la Argentina y así le va es decir tiene extravagancias que lo diferencian del peronismo del interior ojo que esto se puede trasladar al radicalismo es clarísima que hay un radicalismo del AMBA que es la capital federal que tiene quizás en la estructura política más importante de la ciudad de Buenos Aires es el radicalismo por eso la alianza entre Rodríguez y el radicalismo de Luxto y la Coriti que es heredero del radicalismo del sinistra de los años ochenta de Mosilia de Rubio de Rubio de Rubio de Rubio ya no son los mismos pero tienen la misma matriz y el radicalismo del interior que representan morales negros que eran gelosos otro radicalismo pero bueno yo creo que el kirchnerismo fue una creación del peronismo para diferenciarse del peronismo del resto del país con el cual ha vivido históricamente en conjunto históricamente lleva el nombre del kirchnerismo son peronistas creen lo mismo que creen todos los peronistas pero busca una diferenciación porque ellos manejan en la provincia de Buenos Aires el distrito más grande de la Argentina el bloque de votos más importante de la Argentina esa es digamos el origen del kirchnerismo es la captura del moño kirchner del peronismo valdista que lo hace con el consentimiento de Valden no lo hace peleando inclusive hubo un momento de rispidez para la persona de Valden pero la estructura de poder hasta el día de hoy el gabinete de los Fernández hasta el día de hoy tienen a Aníbal Fernández tienen a personajes que pertenecen al bolivismo más rancio y no lo viven con Jumbo tenían a Díaz Bancalari tenían digamos Landau todo el peronismo de Valden gobernó con ahora yo para mí no es una hay Gertschuh Noff en el libro La moneda en el aire él avanza dice que hay dos peronismos el peronismo menemista en los 90 que es liberal neoliberal aperturista en fin lo que conocemos y el kirchnerismo que es este peronismo estatista de la provincia de Valdez para mí es un juego de palabras pero yo creo que no no hay diferencia entonces si para mí no ha nacido no veo cómo va a morir es cierto ahora Ignacio digamos de cara a lo que es la economía hoy y que seguramente lamentablemente también va a empeorar en los próximos meses en materia inflacionaria las chances de y cómo estás viendo en ese contexto las chances de un frente de todos y sobre todo del gobierno nacional va a ser solamente una suerte de se van a empezar a a separar cómo ves el el futuro de la coalición de gobierno yo parto de un perjuicio que a mí siempre me funciona que es que en Argentina el electorado es muy estable Argentina es un país de voto obligatorio donde el 80% del electorado se indica en dos familias uno está representado hoy por la coalición de Cambiemos y el otro por el esos bloques de votos prácticamente no se mueven lo que se mueve es el juego dirigencial y qué jefes hay arriba que puedan mantenerlos unidos o dividirlos cuando el el periodismo se dividió esto ocurrió desde el 2009 en adelante empezó a perder en manos de la elección de la elección de Cristina de Kirchner hasta los Fernández una situación de derrota porque estaba dividido había un peronismo del corredor norte de la provincia de Buenos Aires el que representaba a Massa que además tenía ramificaciones en provincias como por bien que Massa con gobiernos morales Jujuy gobernó Salta tenía proyecciones fue socio de la Sota en la PASO del 2015 o sea ese fenómeno era importante lo dividió de manera simplificativa y ley o a la derrota en 2015 ese peronismo se ha vuelto a reunificar creo que es la clave o sea el gobierno de la fórmula de Macri Pichetto en 2017 19 perdón sacó más votos que antes creció en representación del voto de la burguesía de las grandes ciudades que es el voto no peronista en la fidelidad hacia ese sector de los que es junto con el cambio no perdió votos mantuvo el porcentaje aunque había perdido en alguna elección votos por el año pasado mantiene y hace crecer el porcentaje de votos aún perdiendo la elección de 2019 y el peronismo si se une está en la capacidad de mantener una elección competitiva de muy 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 de una diferencia muy pequeña yo creo que vamos a hacer una elección parecida al 2015 con la ventaja para el peronismo que tiene una gestión desastrosa reconocida por el voto popular el año pasado donde perdió todo el país perdió lamentablemente esa provincia de las 15 que perdió un paso en la general perdió 13 resignó evaluar que feudales importantísimos piensen en San Juan por ejemplo es una elección en la cual el gobierno del peronismo de Uñac ganó por un punto perdieron en perdió en la elección de diputados Rodríguez en San Luis perdieron cuatro millones de votos o sea que el público ha sancionado ha castigado ya pese a eso al mantener la unidad es presumible que van a presentar una pelea que le va a costar junto por el cambio ganar la elección como vaticinan cualquier pronóstico que hay hoy el pronóstico dice que ganó la oposición caminando ahora hay que llegar a esa elección hay que llegar con una oposición unida que creo que va a ocurrir y creo que va a haber un gobierno un peronismo unido quizá no quizá con deflecado es decir con adelantamiento de elecciones de las provincias ya ha ocurrido antes pero lo importante es el compromiso que tenga el peronismo de las provincias con una fórmula nacional del peronismo que la en la que tiene que llegar a una una negociación con el peronismo de Lamba en el 2019 ganaron porque el peronismo de Lamba resignó el número uno de la candidatura esa esa anécdota dice Cristina lo puso no lo eficiente de esa fórmula fue que el peronismo nacional dijo con Cristina de Caleta presidente no los acompañamos cortamos la boleta vamos a la generar con boletas cortas y arreglense la porque el periodismo de la Interim nunca ha querido darle el voto a alguien de Lamba por eso Cafiero no fue presidente por eso Scioli no fue presidente por eso Duarte no fue presidente por eso Cristina no fue presidente esa es una constante histórica del 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 peronismo ellos no quieren y además se sienten víctimas el peronismo de Lamba los hace perder el año pasado se vio muchos testimonios hacerle perder la paso a Capitanich en el Chaco que gana elecciones por el 60% una herida después remontó en la general pero perder en la paso un gobernador que redige con el 60% de los votos que tienen la vaca atada y esto porque por el gobierno nacional por el manejo de la pandemia por la el el la inflación el trato la incapacidad de encontrar una salida a una crisis económica que es cierto que se le dio que no se le dio a este gobierno pero puede responsar de remoto por los gobiernos anteriores pero el gobierno no acertó ninguna de las recetas que intentó no pudo reactivar no pudo la negociación de la deuda fue desangrarse y eso es que gobernaron con un apoyo pero unánime de lo que no sacaron la ley de de emergencia las leyes de emergencia de finales de 2019 sacaron la de eh su tentabilidad de la deuda de febrero de 2019 eh tuvieron los presupuestos o sea cuando la oposición tuvo que poner el apoyo al gobierno de los hermanos los dio y todo el quórum y el voto cuando era posible pero no hubo una oposición de bloqueo eh Ignacio a futuro eh por qué eh no nos explicás a todos los asistentes que somos medios eh cómo te puedo decir eh no conocemos demasiado de técnicas electorales cómo es no no pues es importante cómo impacta y quiénes ganan y quiénes pierden eh sobre todo en las diferentes líneas internas sobre todo de la de la de la oposición con la eventual eh eliminación de las PASO ¿Qué qué hay detrás de esa jugada? Mira eh yo en esto voy a hacer un perro referente yo el 6 de enero del año 2020 2020 la columna de Clarín llevaba el gobierno de Fernández menos de un mes 6 de enero o sea 15 días llevaba 10 de diciembre la nota se titulaba ¿Qué pasa con las PASO? porque yo en ese momento tuve la noticia de que el apoderado del PJ que ahora lo puedo nombrar es un hombre porque un día murió Jorge Landau había presentado a la presidencia de la nación Alberto Hernández un documento con todos los argumentos para la derogación de las PASO el proyecto el gobierno tiene dos proyectos centrales son los 5 uno la derogación de las PASO es decir inhabilitar el mecanismo que impide que los caciques provinciales manejen la libertad porque las PASO son fueron creadas en el año 2010 no como un mecanismo de selección de candidatos un mecanismo de validación ¿por qué? porque lo más importante de las PASO es que condena al ostracismo al que pierde el que pierde se va a la casa no puede competir por afuera eso remedia lo que ocurrió en los 90 con el prepaso que le llamaban me paso porque había peronistas y radicales que perdían la interna y se iban por afuera y les sangraban y eso le pasó a Kirchner en el 2009 inventan las PASO validación y el segundo proyecto que no vamos a hablar ahora si no quieren es la destrucción como le llamo el Fortín Cava es decir destruir a través de la liquidación de las rentas el distrito emblema el santuario de esa capital que además encarna al expresidente Macri y encarna al candidato más digamos más expectable de la posición que es eso hay que destruirlo primera medida sacarle los fondos sacarlo de la cooperación hostigarlo en todo lo que sea posible eso lo han hecho cumplir los dos uno hostigar las PASO y lo otro es destruir el santuario la zona de Gaza o sea esta zona este enclave del pro que es la capital en el peronismo funcionaba una experiencia que aun cuando la ley de las PASO fue creada para validar candidatos castigar a los traidores para que no se fueran por afuera y hacerle la vida imposible a lo positivo la experiencia del 2015 en la PASO de la Policia de Buenos Aires la PASO de la Policia de Buenos Aires entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez les demostró que eso de jugar a pelearse por un rato y después amigarse en el segundo round no funciona cuando vos te peleas en política el rencor dura la derrota de Aníbal Fernández como gobernador de la Policia de Buenos Aires que fue una de las anclas del triunfo del tiempo de los mil se debió a la desmovilización del peronismo que había apoyado a Julián Domínguez que se retiró de la pelea o quizás la jugó en contra de que ganaba en el otro entonces a lo que se el peronismo está resuelto internamente es a no repetir eso si le agregas el resultado del año pasado donde la intención de Máximo Kirchner de asegurarse dedicó todo el año a asegurarse la presidencia del PJ que le fue injútil en la justicia hasta la corte por el Fernando Gray que el presidente de Esteban el Cerro el intento de asegurarse de asegurarse la presidencia del PJ para el futuro hizo que se fomentara en la provincia de Buenos Aires las listas únicas que no se compitiera juntos por el cambio y esa fue la estrategia que dieron Macri y Rodríguez Garreta fomentó la compra y en los distritos donde hubo paso es donde mejor ganó donde ganó mejor juntos por el cambio y en los distritos donde había lista única es donde perdió el ejemplo es Grindetti en Lanús pierde porque hizo lista única una de las excepciones que hubo en el distrito de Lanús y perdió y era Grindetti que es un number one de la nomenclatura cambiemita como dicen los periodistas ahora son los cambiemitas entonces uno saca esa palabra espantosa este entonces todo ese ese este debate se suma a que en las encuestas preguntan ¿usted está de acuerdo con las PASO? 70% dicen que no la odia la gente no es que odia las PASO odia la política rechaza el sistema porque si está de acuerdo con la vacunación obligatoria no es lo mismo está con el sistema metilodecimal también estamos en contra es popular si las bajas nadie las va a llorar y a su vez te agrego la otra mitad de la biblioteca Macri y Marcos Peña se dedicaron cuatro años de gobierno a hablar mal de las PASO el proyecto de ellos era de lograrla también estaban en contra de las PASO porque tiene principios digamos por ejemplo si uno afirma yo lo suelo hacer pero un debate casi académico el daño fundamental de las PASO es que es una estatización de las internas partidarias las internas partidarias que son toda la vida pertenecieron al ámbito del derecho privado de los partidos de elegir los candidatos como les da la gana les impuso una norma y la estatizó como si estatizaron y te estatizaron y te estatizaron y en este caso perdón Ignacio en este caso ¿por qué perjudica a Juntos por el cambio? que no haya paz yo creo que no perjudica ah ok no digo que sea no digo no digo que sea inocuo ahora la leyenda de que perjudica Juntos por el cambio nace de dos percepciones una del gobierno de crearles un problema a la oposición sabiendo que en la oposición es un tema discutido todos sabemos que hay gobernadores y no les molestaría gobernadores con fuerte hegemonía partida en sus provincias donde no les convenía una paso porque además matarían alguno del PRO que se les quiere retener algunos gobernadores que no lo dicen piensan que habría que no estaría más porque también les arregla a ellos un armado y hay otro sector pero no la paso desde el distrito donde hay se eligen muchos candidatos donde elegiste el diputado los conversas en un café con la oposición y decís vos para uno para mí listo y quién querés que sea pero mi mujer no tu mujer no bueno mi cuñada o sea se arregla fácil el problema es cuando tenés 20 tipos 30 40 ahí tenés que hacer algo y hay una percepción que también fomenta el gobierno y que buena parte de los opinadores de que hay una pelea muerte entre los dirigentes de la oposición que los va a destruir como destruye las divisiones del peronismo donde la pelea efectivamente la provincia con el interior produce daños muy grandes que le hacen la percepción de que la oposición es una bolsa de ganas y que se hacen daños convirtiendo creo que es un prejuicio entre la ignorancia y la malintena porque es negarle a la oposición su principal capacidad que es a mi juicio el día de mañana se va a estudiar en los libros como una una UTE política como es cambiar desde el año 2015 pero en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2007 construye una coalición que representa de manera eficiente eficaz al voto no peronista como no había ocurrido nunca antes en los años anteriores con tanta capacidad de representación y tanto éxito que aún perdiendo elecciones sigue creciendo aún siendo una conciliación de percepciones muy distintas porque una cosa es economía de Lustó y otra economía de Las Pinas eso lo sabemos tiene economía distinto una cosa es la socialdemocracia de los radicales y otra cosa es el conservadurismo de Macri de Ecuador tiene pero hay una intención política que los une que los blinda y eso les da claridad estratégica yo no creo que ninguno tampoco creo que el peronismo lo haga yo no creo que ninguno de las dos relaciones vaya a poner un candidato que no sea el mejor para ganar van a poner los mejores y los van a elegir con sentido común o racionalidad y van a poder además tenés gente de capacidad que ya ha hecho esto lo hicieron en 2015 lo hicieron Macri con Sars con Teo Siglia con Rale con el carisma del interior y armaron lo que fue cambiando y eso no se ha destruido se ha ido creciendo hoy controlan el Congreso controlan el Congreso no hay sesión en el Congreso y no se han leído si la oposición no quiere y eso que es fruto de la representación de esta de esta alianza de lo que significa el voto no peronista yo no creo que le haga un favor pero no creo que lo destruya yo no no suscribo la idea de que sacar las pasos le impida a la oposición aplicar un sistema de elección de candidatos porque no podemos en serio la paso de los ministros de Camino Sars sacó cuatro puntos creen que el radicalismo valía cuatro puntos ahí no eso fue un armado estratégico que trató de ubicar los jarrones chinos Macri carrió y el radicalismo la misma foto para que para ganar porque porque ellos arrancan de la idea que lo dice Sars cuando termina la convención de Güelleguaychú que si una fórmula de Cambiemos tenía veinticinco puntos de intención de voto ganaba un balón y eso se lograba porque el turismo estaba dividido esa es la ventaja que hoy no tiene ese voto uno que va con los mejores vientos a una elección que las encuestas favorecen vos pensás que el año pasado Argentina tiene siete distritos pero hemos hablado más grande Buenos Aires Córdoba Capitán Federal Mendoza Entre Ríos y Tucumán en el peor de los casos Cambiemos a ganar siempre en cinco de los siete como ocurriendo en el 15 que perió en Tucumán y en Buenos Aires el año pasado ganó en seis salvo Tucumán además de ganar en otros distritos digamos en los grandes ese voto es puertísimo y mientras exista la fuerza como esta que lo represente que lo contente que lo contenga y que además renueve y le aumente el voto yo no veo que es sorprendible por una ley en la que ni ellos creen yo me acuerdo los discursos de Mauricio o de Marcos Peña contra las PASO fueron como los de Cristina Cristina dio un famoso discurso después de perder la derrota y entregar el gobierno y le dio un discurso también hablando mal de las PASO o sea las PASO no las quieren nada si vamos al a la ley Ignacio y en ese sentido algo que bueno deduzco a partir de lo que venís comentando y que incluso está en uno de los puntos de la convocatoria a participar de este evento es el año que viene Juntos por el Cambio ¿Juntos? ¿Van a estar juntos? ¿Hay peligro de que se separe la UCR? ¿Ves alguna probabilidad de que eso ocurra? Yo no veo que esté en el objetivo estratégico de la salud no creo creo que hay a ver no es lo mismo lo que piensa Morales de Macri digamos y que hay mucha diferencia incluso públicamente entre ambos todas las fuerzas políticas cada uno de ellos lo sabe sabe cuánto aporta la unidad y cuánto aporta la unidad es presumible que si Macri insiste ser él el candidato el legalismo no lo repara es presumible porque la disidencia que tiene ahora Macri puede estar en el nuevo gobierno sin unidad de esa opinión yo no digo que no no digo que no deba hacerlo ni que sea fuera de hacerlo yo explico la conducta de Macri como un hombre que tiene poder es el referente máximo del pro de la metropolitana que está palo y palo con la reta y es comprensible que él no desperdicie su poder que lo use y lo instrumente y en esta etapa no hay otra forma de hacerlo que decir que dejar caer o dar a entender que es candidato porque si algo conoce Macri como son los políticos argentinos lo que significa en Argentina perder poder si él dice que no es candidato va a ser víctima de una campaña del oficialismo diciendo que arrugó que no se animó y los patrulleros que van por la otra cuadra empiezan a pasar por esta los jueces empiezan a mirar este ya no tiene poder o sea la exhibición de no tener poder es muy costosa es comprensible que Macri haga lo que hace ahora llegar a hacer una pelea con nosotros para ser él el candidato él tiene que arriesgar la posibilidad de que el oficialismo ya no quiera ser de nuevo a menos que haya los acuerdos son infinitos ¿por qué gana 15? porque anunció que Lavagna iba a seguir siendo amistad así todo perdió pero no se debe sacar 21 puntos debe sacar 15 si no fuera porción y por avisar que Lavagna iba a ser finito más que puede ser protagonista de un armado donde va a ser el jefe de Gabilita el gobierno de Gabilita las retas usadas las retas y cualquier fórmula que yo creo que van a lograr para que cada uno ponga y saca ahora en la política hay tipos que ponen y a su vez sacan y a su vez sacan más el caso de Cristina en el peronismo ¿por qué Cristina no fue candidata en el 2019? o no porque a ella se le ocurrió que Alberto Fernández podía es porque si no el peronismo dijo nosotros no vamos con vos tenés 20 procesos no podemos andar por la calle nos dicen de todo ¿qué tenemos que comprar nosotros esa trama familiar patagónica? ¿por qué es que Arendt iba a pagar por eso? ellos no quieren seguir el destino del otro y después Macri Macri ha acentuado mucho el sesgo conservado con esta idea que él tiene que hay que observar los valores él te distraes te das vuelta y lo saca a bailar a vacayos y eso no le gusta tanto Ignacio hoy por ejemplo la 9 de julio está con Acampes tenemos el paro de neumáticos del sindicato de neumáticos bloqueos a empresas y golpes a dueños de empresas de un grupo de camioneros ¿ves algún peligro de mayor violencia social en los próximos meses y en la previa a las elecciones? ¿no? no todas las elecciones históricamente es una nota que yo me acuerdo cuando estaba en el diario solía ser cada cuatro años que era todos los hechos de violencia que han decidido las elecciones siempre desde la denuncia del golpe que hizo Alfonsín en los primeros años de su gobierno ante la elección la pelea de los patatas la rural con Menem el caso Cabezas es la antesada de la derrota del peronismo en 1997 con la alianza o sea hay una crispación casi una estética de que hay la violencia apreciada de la derecha mi impresión que la Argentina es un país bastante pacífico la Argentina no tiene las las cuotas de la indignación que hemos visto en Brasil que hemos visto en Perú en Bolivia Chile el sistema político argentino es un sistema que va a cumplir el año que viene cuarenta años continuidad es el más largo de la historia de la Argentina ochenta por ciento del electorado sigue sindicándose en las dos familias políticas hace cinco mil años lo que era el conservadorismo deriva en lo que fue el peronismo y lo que era el radicalismo deriva en lo que fue la coalición medio Pampa que se llama conservadores y es el otro está igualitariamente porque el sistema político el sistema del partido siendo criticable revisable a la luz de la crisis de los sistemas políticos del mundo que fueron hechos en el siglo dieciocho y diecinueve y hoy no funcionan más en ningún lado la Argentina paga también esta deuda en la región siguen representando eficientemente a la población hay hay varias causas o motivos que uno podría aludir uno es el voto obligatorio y la cultura del voto obligatorio que hace que la gente admita y consienta que hay un sistema de partidos al cual los va a representar el ejemplo que yo doy siempre y me han escuchado el vestido del año dos mil diecinueve hubo en la Argentina una elección entre cambiemos y el peronismo que enfrentó Macri con Fernández que no se hablan se insultan no se saludan se espían se alcatan no se dan la banda no se dan la mano ganó el presidente de todos asumió la reforma de los Fernández no son un solo tiro no hubo un solo incidente de orden público no hubo ninguna denuncia de fraude en los mismos meses en que se caía Evo Morales la utopía de la izquierda latinoamericana en Bolivia y se caía la utopía de la violencia de Piñera en Chile los mismos en donde Perú ya iba por el cuarto presidente y no un tiro Brasil liquidaba presidente Dilma Temer y Lula preso Colombia gobierna la mitad de su territorio Venezuela esa en la Argentina no se dio en el año 2019 esa fórmula que había ganado pacíficamente perdió y no sonó un solo tiro no hubo ninguna expresión de indignación social nadie ignoró el resultado sumieron los diputados y sigue normalmente yo descarto lo del atentado a Cristina fue un caso aislado como dicen unos bloquitos que opinan la policía no que lo diga la policía lo diga la policía no tengo ningún elemento es ese es una creo que es un hecho digamos explicable si querés en el estilo de de hacer manifestaciones callejeras de todos los días que vayan a aplaudirte a la puerta de tu casa y bueno siempre va a haber un tarado que va a querer hacer una macana no digo que sea responsabilidad de peronismo ni de Cristina pero si vos te cuidás un poco a lo mejor no te pasa pero bueno que lo diga la policía recién hablaste de Lula pensás que si gana Lula el domingo en Brasil en primera vuelta ¿hay impacto en algo en Argentina de eso? no yo creo que esas son otras fantasías los procesos externos de política exterior no influyen nada yo nunca he visto que cambie nada lo que ocurre es que son banderas internas de los partidos o sea el peronismo hace lulismo porque hay adherentes de ellos que dicen que Lula es la revolución entonces estamos contra Bolsonaro ahora creo que es hecho yo creo que ustedes son economistas los favores que le hizo la economía de Fernando Enrique Cardoso y a Mene con la devaluación ¿te acordás? si los desastres los desastres que le produjo Dilma al gobierno de Cristina Kirchner con la sierra de fronteras de las importaciones durante la desfinanciamiento de las obras públicas que se hacían con dinero estatal de Brasil durante el gobierno de Cristina le hizo un daño muy grande al gobierno de Cristina y era Dilma o sea no te ayudo el negociado yo creo que tiene influencia ahora hay un público que le va a gustar que gane Lula y un público más de derecha que le va a gustar que gane Bolsonaro pero creo que es estética para mí yo no lo pondría no le darías relevancia no lo pondría en la balanza Ignacio dos últimas preguntas sobre dos personas puntualmente número uno Sergio Massa ¿qué rol le ves de acá hasta las elecciones y después de las elecciones? Mira Massa está hoy a cargo del Ministerio de Economía un ministerio que entiendo no es competente está rodeado de funcionarios que han gobernado con este gobierno y que son los que hacen la manualidad de la economía creo que esa gente tiene más calidad que Massa yo escuchaba antes de comenzar esta charla estaba escuchando cómo leía Massa los datos del presupuesto y uno se daba cuenta que estaba leyendo cosas que no entendía no conociendo a Massa sabe que leía metas de cumplimiento de financieras y vos te das cuenta que lo iba leyendo con mucho cuidado porque además no creo que es nuevo Massa gobierna este país con Cristina y Alberto desde 2009 y la mitad de los ministerios maneja transporte maneja la agrovía maneja lugares importantísimos de la ministra en eso de que Massa viene Massa ya estaba lo que había es que hay el enfrentamiento más importante que tiene el gobierno y es lo que trata el gobierno de que nos permea la política es el enfrentamiento entre el peronismo del AMA y el peronismo del interior los Kirchner creen que el programa del gobierno de Alberto Fernández que es el acuerdo con el fondo es un acuerdo ruinoso para el país y que lo lleva a la derrota así como el acuerdo con el fondo lo hundió a Macri y lo ha dicho en 40 discursos nos va a hundir a nosotros y nos lleva a la derrota y lo dice Massimo Kirchner cuando en cambio el gobierno está jugado al acuerdo lo respaldó a Guzmán y respalda a Massa que sigue la vida esa división en materia del programa económico es fundamental para la unidad de la dirigencia de Perú pero no para el voto porque yo no creo que el acuerdo con el fondo ni le agrega un voto ni se lo quita el peronismo ni le agrega votos ni le quita votos a la oposición porque si fuera así la oposición de Caminos debería volcarse en favor del gobierno porque hizo un acuerdo como el que hizo más que bueno que están en esa vamos el voto no 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 permea ese debate al voto ahora hay que ver qué pasa de acá a la construcción de la candidatura a ver si esto el esfuerzo debilita el optimismo que va a querer mantener el distrito que tiene y que su fuerza hoy desde el año 2003 cuando en la alianza con Duarte que es la provincia de Buenos Aires no les peligra no estar más en contra ahora cuánto va a tolerar tolerar más a esa reacción más está jugada por la otra fórmula claro Ignacio la última pregunta está relacionada con Milley ¿se le da más importancia la que tiene en el ámbito político en los medios? ¿cómo ves el fenómeno Milley? creo que es una es un experimento a futuro hay que ver cómo sale creo que él intenta expresar la indignación en términos digamos casi libresco el solo uso de la palabra casta todos sabemos que es una palabra que en Europa usan primero los italianos y luego la gente de Podemos el último libro que le regaló el dirigente de Podemos amigo de Kicillof cuando estuvo en Madrid es sobre la casta o sea la casta es una palabra que viene del intento de representar a los indignados en Europa él es un hombre que dice estar contra el establishment cuando todos sabemos que pertenece al establishment principalmente económico financiero y pertenece ahora al establishment político porque ocupa la banca yo no quiero descalificarlo digo que él tiene un ropaje de indignación que tiene que probarse en los hechos en la elección del año pasado no se probó porque no sacó ni la cantidad de diputados ni la cantidad de legisladores que sacó por ejemplo Luisa Mora en el año 2001 que representaba también una especie de antisistema de superficie juegan dentro de eso juegan ahora porque hay pánico hay pánico en el peronismo y en el cambismo porque Milley profesa es uno de los ayatoras del ortodoxo es un predicador los economistas saben muy bien hay gente que predica la economía sana que no se apribe en el lugar del mundo pero es como la fe católica hay que estar con el bien hay que estar con esto y la gente da la vida por él en eso él expresa a sectores del conservadorismo especialmente del interior que son la base del pronel la base del pronel interior es muy de los partidos conservadores por eso el partido demócrata nacional de Walter hizo una convención para apoyarlo a Milley y eso le roba adhesiones al PRO la marca PRO entonces hay una prevención más si Macri dice que le cae simpático si Burry hace un intento de acercarse entonces ellos temen que le traen por ahí pero el peronismo también tiene estudiado y alerta que en cuanto Milley representa la indignación un PROSPEVE le quita votos a él hay estudios hechos sobre el voto en la ciudad de Buenos Aires donde el castigo a la lista de todos no solo es la rota que tuvo no solo a la verdad sino además porque le sacó votos Milley votos digamos el sistema enojado con todo el mundo y si alguien dice que lo va a representar lo va a parar y ahora hasta ahora a mi juicio no representa una dimensión preocupante pero no por él no por él que es un tipo ilustrado y eficiente creo que es porque el sistema político es muy sólido y hasta ahora margina las expresiones de la indignación Gracias Ignacio me parece que es momento de pasar a si le parece profesor Ávila a las preguntas de los participantes ¿no? Sí, cómo no antes de eso querría hacer una pregunta sobre una curiosidad en caso de que las PASO no se hiciesen ¿cómo resolvería puntos por el cambio su interna dado que no tiene antecedentes ni historia al respecto y además implica organización ni recursos financieros para para costearlas ¿no? ¿y a quién beneficiaría dentro de los de los de los postulantes de los postulantes de Juntos por el Cambio a la a la a la a la Burrich a la Reta a Amanes en fin a Macri esa es la curiosidad y luego vienen algunas un par de preguntas al público eh el eso es difícil porque sería una profecía lo que es cierto es que las fórmulas del peronismo y del no peronismo van a surgir de una mezcla que se le abre siempre en la política ¿qué es el? la toda empresa política tiene tres patas si fuera una mesa porque hay personas con tres patas pero no estrategia liderazgo y control territorial uno de los méritos de Cambiema en 2015 que tenía liderazgo tenía unificación de programas y había tenido dominio territorial en algunos distritos como Mendoza buenas elecciones en Perrillo buenas elecciones en Buenos Aires en la República 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 o sea los candidatos que jueguen en el 2023 van a tener que asegurarse primero el liderazgo de sus fuerzas y eso va a estar creo yo entre los grandes caciques los Macri Reza los Morales yo lo imagino mucho son personajes diríamos del retablo mediático porque además no tienen control territorial en muchos debates que se producen argumentos que no comprometen la acción del gobierno lo mismo que obtiene Morales que son fiscal que tiene gobernada una provincia a que ni ley que no gobierna nada es decir un debate digamos de distinta naturaleza están diciendo cosas distintas sobre el objetivo y el tercer bueno dije el liderazgo tiene que haber una identificación de programas esto creo que el programa de cambiemos hay que verlo en el Congreso el Congreso es clara la agenda de no aumentar impuestos la agenda de una institución más igualitaria de los recursos participables que no se tiene en la oposición el rechazo a la reforma judicial a todas las medidas en el caso de la reforma porque creo que en materia de programa la oposición es donde tiene mayor solidaridad y tiene un dominio que es la democracia eso es donde asienta ellos pueden ganar en 5 o en 6 distritos de la República Argentina de los 7 más poblados o sea es que a su ventaja no creo que la disidencia en temas como la economía los perjudique porque la disidencia en temas de economía es mucho más cercana a los temas de gestión ¿por qué aprueban algunos el consenso fiscal? bueno pues el consenso fiscal llevaba el regalo de la posibilidad de reformas a la febrera ningún gobernador se va a en el peronismo hay una fractura tema del fondo y de la gente económica mucho más importante porque tiene que gobernar ahí tienen una un sisma grave tienen un sisma grave de liderazgo porque evidentemente las figuras del Lamba que son Alberto Fernández y Maza están en el fondo de la tabla lideran las marcas de prestigio de la izquierda a su vez son gobernantes desposeídos de poder no tienen poder esa fantasía de la institución tiene poder no sale ninguno de sus proyectos todas sus reformas han fracasado en el fondo ya casi no manejo el quórum del Senado al punto de la última ley de la reforma de la corte tuvo que inventar un número para que no puede salir del país está embargado tiene 20 juicios ¿dónde está su poder? no puede salir de la calle si uno está en el poder en el poder es poder salir de la calle tiene que salir del país tiene que vivir pero es un juez hay una fantasía sobre el poder de Cristina que yo creo que sostiene la oposición porque Cristina de 11 elecciones perdió 10 es fácil ganar es fácil ganar por eso el voto del banderazo los dirigentes de acá del banderazo exalta a la Cristina porque creen que le ganan y saben que le ganan fácil pero no tiene ningún poder no ha podido administrar la economía que es lo que ella dice que marca el destino de los pueblos porque entre Guzmán que era un becario un pasante y Massa que es un vivo se han quedado con el programa económico del gobierno que es la economía porque está contra lo que ella quiere Alberto Fernández nunca tuvo poder no va a empezar a tenerlo y Massa domina un sector minoritario del peronismo de la política tiene mucho más poder que Arendt que realiza todo lo que quiere gobierna con superávit le saca al gobierno nacional todo lo que quiere arma las listas pone a su mujer de senadora tiene una autonomía de poder como tienen de los 15 gobernadores 10 tienen ese poder muchísimo más poder que cualquiera de esos 3 hacen lo que le da la gana entre otras cosas pueden darse el lujo de no ser candidato a presidente porque ninguno de ellos quiere ser candidato tiene que gober en Buenos Aires y que fracase a nosotros dicen no dicen no provincias que son provincias gourmet provincias que tienen las de litio las de oro en Pascuán las de Mendoza las que hacen el cuadro agroactiva donde se vendieron una semana 50 máquinas de mil millones de dólares cada una y no hay camionetas porque se las han comprado todas ese país normal que funciona tiene gobernadores más o menos normales con poder pueden reelegir y quieren superarlo esto no pasa acá o sea tiene un problema grave de programa un problema grave de liderazgo y tiene la ventaja del poder de la ventaja de gobernar Buenos Aires gobernar Tucumán entre Rivas por Santa Fe gobiernan parte de Córdoba que está timbiada en esa cosa que hace que al ético por el voto y después gobiernan y eso son provincias más que son provincias normales ellos tienen la base territorial la tienen aunque en las elecciones del año pasado perdieron fue una advertencia gravísima a que ese activo que es el único que ellos tienen sin discutir tienen discutir el programa y el liderazgo si lo pierden son mole van a una una derrota bueno te voy a hacer tres preguntas que tengo acá por parte del público la primera se refiere a Milley dice según parece Milley tiene la pelota delante del pie en ese sentido que cree que hará yo tengo que preguntarle a Milley no sé yo creo que Milley tiene una vocación de ser política y de representar un sector de las ideas el problema en el política es hay que saber no lo que uno a quién representa el destino de un político es a quién representa no qué representa él representa un núcleo de ideas no ortodoxia que ustedes conocen muy bien son economistas yo no soy él es como un a la tola religiosa él sostiene una doctrina que si se aplicara él tiene un prejuicio que los comparten y otros no de que los hechos políticos nacen de buenas ideas que producen buenos hechos yo más bien tiendo a creer que en política hay que hacer hay que hacer lo que hay que hacer lo que es necesario y hay que lograr que la gente te acompañe vos crees que más que quería sepo no creo que no quería sepo termino con sepo termino con sepo porque la necesidad lleva a los hechos ahora si yo digo que si yo cierro el banco central y echo a 20.000 empleados públicos por día y abro las fronteras y en la línea se la regalan los empleados voy a regalar primero que es irrealizable es irrealizable porque para todo eso es como la fragilidad de los programas de algunos como la reta que dice que en 100 días va a ser una reforma fiscal una reforma previsional y una reforma laboral tiene que tener los votos y no los va a tener porque la legislatura que viene no los va a tener entonces no lo diga no lo diga porque está anunciando un nuevo capítulo de frustración es decir está bien las ideas en arrolarlas como buenas y que lindas que son pero la política es otra cosa la política es otra cosa se hace lo que se puede como decimos en Mendoza hay que irla llevando de la mejor manera posible si estás en una economía de mercado respetala reforzala aplicala pero no digas que vas a hacer una reforma fiscal previsional y laboral en 100 días esas cosas las hacían los gobiernos militares es decir en la Argentina hay una tendencia y sea explicable por el malestar de la gente donde hay políticos que prometen cosas que solo hacían militares que la tabla rasa y empezar todo en la política nunca se empieza a decir la política la Argentina tiene dos demonios negativos el regeneracionismo y el intransismo la idea de que la política es que no hay cuando la política es acuerdo la política existe para que la gente no se mate por la calle y es el generacionismo la idea de que es muy católica de que hay que empezar de vuelta arrancarse las vestiduras y aparecer de nuevo y empezar de nuevo que todo es una porquería y que empieza todo de vuelta y nunca empieza de nuevo nunca empieza siempre más en un sistema democrático como el que tenemos empiezas en un punto de la historia y tenés que mejorar un poco ya la dice te lo van a agradecer claro bueno muy bien la segunda pregunta es ve posible una alternativa electoral referenciada en Schiaretti y otros gobernadores peronistas eso es para escribir un libro eso existió en la Argentina hasta el año 2019 el año 2019 el fenómeno político más interesante era la mesa que había armado el Schiaretti con Schietto Massa y Lavagna que era la posibilidad de fortalecer el periodismo del interior con el periodismo no cristianista de la provincia de Buenos Aires que estaba de más y que podían ser unos protagonistas importantes no hay que olvidarse que el 12 de mayo del 2019 gana Schiaretti su tercera gobernación y hace un discurso de fin de campaña donde dice que el periodismo será republicano que las deudas se pagan y que él es un orgulloso subteniente reserva de gloriosos participantes y era todo un programa político contrario a lo que significaba el cristianismo en el sur eso fue un domingo a la noche el día viernes el periodismo anunciaba la fórmula de Alberto Franco cuatro días duró con los cuatro días en los cuales se desarmó el periodismo de Lamba logró desarmar esa mesa llevarla a masa a trabajar para y ahí ahí está yo consecuencia de que creo que eso es consecuencia porque digo que es para un libro es consecuencia del deterioro del gobierno de Macri el último año de Macri que fue el año el 18 que fue el del acuerdo 19 de las partes aisló mucho el gobierno esa idea de ir a buscar un acuerdo del fondo y que iba a ser una solución en la dimensión era visto en perspectiva un disparate técnicamente no lo había dicho pero eso dejó a ese gobierno sin ningún aliado ningún gobernador quiso acercarse a los gobernadores que habían bordado los consensos fiscales con criterios extraordinarios desde el punto de vista de la economía un avance un programa más aún es un programa que dura hasta el día de hoy por el objetivo de bajar el déficit existe la postergación la baja de ingresos brutos los impuestos tóxicos se ha postergado pero hay una tendencia que se respete es tan importante el concepto de los fiscales que logró el gobierno de Macri que es quizá uno de sus legados más importantes ni con eso querían estar porque sabían que en la Argentina y en el mundo si vos te abrazás a una solución como esa es imposible que te vaya bien eso marginó atrasó descabaló la relación que pudo haber en el siglo XIX cuando lo llaman a Pichetto a la fórmula en el mes de julio antes del cierre de las pasos en el siglo XIX era tarde un año y medio antes Pichetto te venía con 11 gobernadores los 11 gobernadores que juntó Juan Manzur en la casa de Tucumán no nos olvidemos juntó 11 gobernadores contra el cristianismo y la política y te traía una novedad a la política argentina que era quizá lo que debía hacer es crear una nueva fuerza que construyera futuro sobre la base de lo que había sido también eso lo dinamitó ese último año que fue terrible desde el punto de vista de las de las alianzas o cuando volvió Pichetto vino solo habrá que preguntar ¿por qué no fue más activo el gobierno de Macri o el cambio para construir esa red cuando vos tenías a Morales que era asociado de masa en Cujuy a Urtubey que era asociado en falta y ahí yo creo que hubo falta de visión del del gobierno esto es un testimonio porque yo lo tuve en su momento ellos temían que esa mesa confrontada con el terrorismo de Lamba y que el país terminaba en 2019 un balotaje entre Esquereti que dejara que era cambiado en su momento fuera el país volviera el esquema tercio y tercio y que las víctimas fueran ellos y eso no lo quiso ni arriesgar ni Macri ni en la mesa de Esquereti que estaba barcofeña era una posibilidad si vos construías y alimentabas la mesa de Córdoba creciera al punto de convertirse en el contendor contra la oposición que era el gobierno de Buenos Aires habías quebrado el gobierno de Buenos Aires te habías quedado con masa y con rabaña y el país iba a una confrontación entre los cortes y cómo quedaba ahí cómo quedaba ahí lo que era Cambiemos lo que era la mesa de Oliva Durán Barbí Barcos Peña dónde quedaba por esto pasamos del libro a la novela porque esto es una novela futurible contrafáctica ahora creo que lo de Chiaretti si tuviera la voluntad ese peronismo de jugar debería ser importante y queda por explicar todavía por qué no lo yo tengo una explicación freudiana tiene que ver con el alivio de poder el alivio de poder de un gobernador peronista se agota en el nivel de la gola ahí están tenemos todo para qué quiero ser presidente para que me metan preso para que me agarre página 12 para que me agarre de whisky para que empiece yo a salir en los diarios empiecen todos a pedirme cosas ese mundo y los gobernantes no quieren ni aparecer en la televisión ni quieren que los vean son felices viajan tienen aviones tienen yates ponen a su novia candidata tienen su predio fiscal religio es una explicación freudiana tiene que ver con el libido de poder los desposeídos de acá sueñan con ser presidente porque no tienen satisfecha ni gobiernan sus distritos Alberto Fernández Masa Cristina no gobiernan gobiernan la provincia de Buenos Aires gobiernan 10 intendentes Sarralde gobiernan entonces eso sí quién es el presidente porque tienen el avión tienen apagado tienen pensión viajan salen con Lula hay un escenario el gobernador no sabe ni dónde está no sabe ni dónde está uno Capri el otro tiene otro en Punta del Este tienen unos aviones yo no sé cómo están en cinco lugares al día porque tienen unos aviones fantásticos esos jet en los que se entra de pie no tienen que ir ni agachados son felices pero es una explicación freudiana para los que creen en esas cosas bueno realmente muy interesante Willy una forma de cerrar la charla te felicito gracias ha sido sumamente interesante ilustrativo agudo a ver si quieren alguna pregunta más no hay problema no sé si Guillermo podés aguantar vos un minuto pero hagamos al revés yo los dejo y sigan con la pregunta adicional porque yo tengo el noticiero ahora por eso me voy claro pero continúen sin mi presencia que no es no es condición escucharla escucharla en todo caso la pregunta está muy referida a los temas que Ignacio ya viene tratando pero hace hincapié en las posibilidades radicales se pregunta acá cuánto cree factible la separación total o parcial del radicalismo de junto por el cambio si el actual gobernador jujeño no participara de la fórmula presidencial puesto que Morales apostaba en Gualeguay por masa también pregunta cuánto cree que pueden ceder ambas partes de junto por el cambio para llegar a un acuerdo cree que esta vez pesará el control territorial del radicalismo que tiene el radicalismo y el resto carece en la toma de decisión final de una candidatura competitiva y esto es todo en la última pregunta y con lo que conteste Ignacio acá ya terminamos a mí me parece que para entender las relaciones entre los aliados que cambiemos hay que reparar en los siguientes elementos el PRO es una formación que nace como un partido vecinal de la capital federal que produce una revolución que se va a estudiar en los libros algún día que es cómo convirtió el distrito federal en una estructura política totalmente distinta de lo que había sido hasta el 2000 del año 2007 hasta ahora y va a llegar a los 20 años del año 2003 vio el eje político cambió el barómetro el termómetro se gobernaba en la avenida Rivadavia con Laporta y Aníbal Ibarra y ha pasado a ser un distrito que representa la burguesía argentina de la manera más cabal y con poder discutido no hay quien pueda vaticinar que esto va a cambiar y eso es una construcción hecha por el PRO con la estructura resistente del radical si del cual no se entiende lo va a notar que no te escucho es decir que el PRO logró una nueva formato político para el distrito el radicalismo es un partido que preexiste a cambiar existió antes y va a seguir existiendo por lo tanto sus objetivos no están individuales de cada es decir si si Macri desapareciera de la política el PRO probablemente tendría una dispersión muy importante y volverían a ser una tribu de conservadores del partido demócrata de la UTI lo que pueda lo mismo si desapareciera la reta como es decir el PRO es un movimiento caciquil de cacique muy ligado a sus dirigentes no existía antes y probablemente no existirá el radicalismo existía antes y va a existir y Carrió representa a una validación en dos o tres distritos muy importantes especialmente de la Carta Federal del voto de la burguesía a lo cual ella le asegura una representación muy solvente y que explica la vigencia de la vida estos tres elementos es decir el radicalismo lo que quiere es tener los cargos de poder pero tener también sobrevivencia no va a sacrificar sobrevivencia por poner un candidato aunque lo querrá tener el PRO está más cerca de sacrificar el futuro que para ellos es incierto y no tiene mucho no saben lo que es el futuro porque no tienen pasado se juega más a que alguno de ellos creo que si uno mezcla estas dos visiones va a entender de qué es poder estar hablando yo no creo que Morales rompa el radicalismo si él no es cambiante no me parece porque además él funciona como un hombre de un partido él ha logrado ser presidente de la Unión 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 conteniendo inclusive a su competidor dentro del cambio que es el radicalismo que es aliado de la red que por esa unidad se resignó la candidatura presidencial de Luz porque hace menos de un año decía que iba a ser cada uno de la Unión y ya dice que no que es un candidato a ser de gobierno entonces ahí resigna el radical una candidatura nacional con tal de sostener el poder yo no lo veo fatal yo creo que lo que puede ser es que un liderazgo como el de Mauricio Macchi que sin record pueda poner bajo estresa la relación con la religión pero ocurre como que quiera en el periodo son son liderazgos que record suman lo que tienen pero no en realidad no son líderes son jefes el líder es el que administra las diferencias dentro del conjunto líder de la Perón líder de la Menem líder de la Alfoncín o sea administra las contradicciones del conjunto sobre que ellos tienen el jefe no el jefe apoya una facción Cristina apoya una facción un sector lo presenta un sector y Ernesto lo expulsa lo imagina lo separa lo distingue a que se lo mismo a un sector es un jefe para él no contiene no contiene ni a todo el PRO no lo contiene a Rigerio el cual habla mal en el libro de Dios dice que Rigerio le falló como cuando probablemente haya sido el responsable en el mejor momento de su gobierno para mí es de otras cosas son una una ofebrería de intervención política con el interior que no había hecho ningún gobierno federal desde la época de Alfoncín con la identidad de participación o del primer goalbe cuando Rodolfo Gabrieli era ministro del interior e hizo el pacto fiscal que les permitió a la Argentina la recuperación de todos los tres que nadie lo recuerda fue un pacto fiscal que hizo con las provincias siendo Gabrieli ministro del interior de la República fueron grandes de la decisión la negociación todas las leyes que sacó todo el gobierno que pudo Macri hacer entre 2015 y 2019 desde la minoría porque la minoría era más capaz se limitó a las relaciones que tenía Rigerio y su equipo de ministros con los gobernadores del interior donde trabajaban junto a Maza y Pichetto con un senado dividido en dos bloques peronismo y un peronismo dividido en tres bloques y eso fueron ingenierías que hicimos un ministro todo ese proceso Macri lo condenó en su libro en su libro condenó los acuerdos con las organizaciones sociales para la ley de vida que probablemente es la ley más revolucionaria que ha habido en la Argentina en los últimos años votada con unanimidad a dos cámaras en la estatización de las tierras a los ocupantes de las villas de los barrios populares que fue la razón de que en la calle de la Argentina hubiera paz en el gobierno de Macri una paz que no tiene este gobierno porque está detrás del Papa que es un hombre que impone a sus organizaciones que no haya violencia que fue uno de los grandes acuerdos un proyecto firmado por Carrío masón y negro votado por las dos cámaras por unanimidad esa realización de su gobierno la ha puesto en duda Macri ¿por qué? porque es jefe contiene él debería tener la capacidad de subirse por encima de todos y no lo hace porque trata de defenderse dentro de una pelea con iguales esos son los problemas que tiene bueno Macarudo entonces muchas gracias Ignacio les agradezco a ustedes saludos a todos bueno muy amable y hasta pronto adiós me destino de cada uno de los asistentes buenas tardes